Cuando quieras, bebé Avísame y repetimos otra vez No pasan las horas si te vas Mami, quiero darte, dime cuándo vendrás Bota, bota, con la ropa, quita De nosotros no sé qué será Oye flaco, baja pa' la calle un rato Prendetelo sin tabaco Súbele el volumen a los aparatos Pa' que baile guapa, pa' que mueva un rato Yo sin ti, mami, muero, me mato Tú mi gato, mami, yo tu gato Tú y yo en la cama, pasando el rato Tú y yo quemando los carbohidratos Ando como siempre, pero mucho más guapo Como si la vida se acabase en un rato Ni paz, ni fortuna, ni truco, ni trato No la dejes sola, que se va con otro vato Niño travieso, me encanta la lana, el queso Estoy por tus huesos como un sabueso Ese cuerpo tuyo lo muerdo, lo beso Deja que te enseñe el proceso, baby Cuando quieras, bebé Avísame y repetimos otra vez No pasan las horas si te vas Mami, quiero darte, dime cuándo vendrás Bota, bota, con la ropa aquí está De nosotros no sé qué será Yo por ti, voy hasta la luna y vuelvo Si hay problema lo resuelvo No me importa la plata, el dinero, los euros Tú eres lo mejor que tengo Yo por ti, voy hasta la luna y vuelvo Si hay problema lo resuelvo No me importa la plata, el dinero, los euros Tú eres lo mejor que tengo Cuando quieras, bebé Avísame y repetimos otra vez No pasan las horas si te vas Mami, quiero darte, dime cuándo vendrás Bota, bota, con la ropa aquí está De nosotros no sé qué será No, 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 eh Oh, yeah Skinny, skinny, fly Eat your booboo down Oh, yeah, oh, yeah Música pa' que mueva el esqueleto, mami Yeah, yeah Oh